El día de hoy estamos realizando el monitoreo de ruido diurno en la administración número 2 que comprende los lugares de El Milagro, Bativilca, Galpón y Paramonca. Este monitoreo consta de colocar los equipos, el sonómetro, en una duración de 15 minutos para poder determinar los niveles sonoros que existen en los diferentes lugares donde estamos monitoreando. Este monitoreo se realiza como cumplimiento de nuestro programa de adecuación y manejo ambiental PAMA. Buenos días, mi nombre es David Núñez Leiva, soy analista de campo de Laboratoria Analítica Laboratorio, un laboratorio acreditante ante INACAL. En este momento nos encontramos realizando la medición de ruido puntual en el centro probado de Bativilca. Nuestra medición de ruido consta de 15 minutos. Al finalizar el periodo de medición, los resultados que emite el laboratorio son niveles de ruido máximo, mínimo y equivalente. Nuestro sonómetro que estamos hoy presentando es un sonómetro de marca Larson, tipo 1, que es considerado para medición de ruido de calidad ambiental. Nuestra medición de ruido de calidad ambiental. Y en cumplimiento de nuestro programa de adecuación y manejo ambiental y nuestro programa de monitoreos ambientales participativos. En estos momentos nos encontramos en el centro probado de LAMPAI, realizando el monitoreo de ruido diurno alrededor de nuestra zona agrícola. Tenemos 19 estaciones de monitoreo de ruido, tanto para el horario diurno como nocturno, alrededor de las administraciones 1, 2 y 3. Música 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 Buenos días, el día de hoy nos encontramos realizando el monitoreo de ruido diurno en la administración número 1. Estamos iniciando en el punto de Huaito, posteriormente estaremos yendo a los puntos de San Miguel de Tupongo, Carretería, Upacá, entre otros. Este monitoreo lo viene realizando la empresa Alap, que es una empresa acreditada ante el INACAL para realizar este tipo de monitoreos. Como cumplimiento de nuestro programa de adecuación y manejo ambiental, vamos. Bueno, muy buenos días, yo creo que es un apropiado para poder más que todo el control del ambiente, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Se le agradece a la empresa Paramonga y esto creo que se está realizando casi mensualmente y es bueno, ¿no? Música Yo soy Marcelo Maldonado Yipanqui, presidente del Centro Puebla San Miguel de Tupongo. Bueno, es importante porque así estamos viendo, ¿no? La situación, tanto en el aire como en el viento. Música Claro, invito a los otros poblados para que sean partícipes de este monitoreo porque así es importante, para que ellos también sepan lo que se está haciendo, lo que se está haciendo. Música 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 Buenas tardes, nos encontramos en el último punto del monitoreo de ruido diurno del día de hoy. Estamos en el Centro Puebla de Uppacá. Como les mencioné anteriormente en los anteriores monitoreos o puntos, este monitoreo se realiza de manera trimestral. Y aprovecho este video para volver a hacer la convocatoria y para invitar a todos los ciudadanos a que puedan participar en estos. Recuerden además que antes de realizarlos, cada una de sus juntas directivas, así como la municipalidad correspondiente, son avisados mediante cartas enviadas para Paramonga por AIPSA. Música 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 Música